¡Un Samsung! ¡Qué pobre esto no es! ¡Estás loca, niña! ¿Por qué tiraste mi teléfono? Porque tú eres un pobre y a mí no me gustan de los pobres y yo tengo un iPhone. Y te vas a acabar con todos los pobres. ¡¿Qué te pasa?! ¡Linda, ¿qué estás haciendo?! ¡Mamá, colocando a este pobre, todo es su lugar! ¿Cómo se te ocurre? Yo no te he buscado de esa manera. Espera, espera, espera. Yo hablo con ella, amor. Te felicito, hija. Y si te es bien. Nosotros tenemos sangre rica. Yo a tu mamá la saqué de un basurero, ella nunca va a entender. ¿Le hice bien, papá? De maravilla, hija. ¿Será que mi esposo hizo bien?